Septiembre 9. Estimar a otros antes que a uno mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con unidad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2.3. Lectura adicional recomendada Mateo 7.1-5. Pablo define aquí la verdadera humildad, que consiste en estimar a los demás más que a uno mismo. Ahora bien, si existe algo difícil en la vida, es la humildad. No sorprende, pues, que la humildad sea una virtud tan rara. Se dice que todo el mundo reivindica todo para sí como si de un rey se tratase. Y ese es el orgullo. De tan necia admiración hacia nosotros mismos surge el desprecio hacia los otros. Estamos lejos de lo que Pablo enseña aquí. Dado que a duras penas soportamos que los demás estén al mismo nivel que a nosotros. Y mucho menos que ocupen una posición de superioridad. Sin embargo, ¿cómo es posible que alguien verdaderamente distinguido y por encima de los demás pueda considerar superiores a aquellos que sabe que están muy por debajo de él? Mi respuesta es que todo eso depende de que tengamos una estimación adecuada de los dones de Dios y de nuestras propias debilidades. Porque, por mucho que uno haya sido distinguido con grandes dones, no debe pensar que se le han otorgado para que caiga en la autocomplacencia, para que se salte a sí mismo o para que se tenga en elevada estima siquiera. En lugar de eso, que se dedique a detectar y corregir sus defectos y pronto tendrá abundancia de motivos para la humildad. Por otro lado, considerará honorables a aquellos que demuestren excelencia y, en su amor, pasará por hartos sus defectos. Quien respete esta regla no tendrá dificultades para preferir a los demás antes que a sí mismo. Pablo también quería decir eso cuando añade que no deben mirar por lo propio, sino por lo de los demás, o que no deben estar dedicados a sí mismos. De ahí que sea posible que alguien, piadoso, aún siendo consciente de su superioridad, pueda tener a otro en mayor estima que a sí mismo. Meditación Considerar a otros antes que a uno mismo es algo tan contrario a nuestra naturaleza que tan solo la gracia de Dios puede obrarlo. Sin embargo, qué glorioso alivio del orgullo y el egoísmo ofrecen. Centrarse en el bien ajeno y evitar pasar por harto nuestros defectos es algo necesario si queremos mantenernos humildes. Septiembre 9 Quizás el día de hoy desees a Jesús Fiscal del Distrito, quien resuelve esos problemas que hacen que tu vida sea complicada. Él solo puede ser tu soberano Rey y Salvador. ¿Quién de nosotros no ha deseado venganza en algún punto de su vida? Dios ha puesto un deseo por justicia en cada uno de nuestros corazones. Por ello, cuando enfrentamos injusticia, es muy tentador querer hacer justicia por nuestras propias manos. Lo vemos en el niño pequeño, quien cuando recibe un golpe, inmediatamente lo devuelve. Lo vemos en el adolescente que ha sido públicamente avergonzado por un amigo. No solo termina con esa amistad, sino que busca también cómo avergonzarlo. Lo vemos en el matrimonio, cuando uno de ellos castiga con silencio por varios días a su pareja cuando él o ella son heridos. Realmente nos resulta más fácil hacer la guerra que la paz y frecuentemente deseamos que Dios hiciera la guerra con otros a nuestro favor. Considera cómo Pablo se refiere a este tema en Romanos 12, 14, 21. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en par con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque están escrito. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüente de su conducta. No te dejes vencer con el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. La base de este pasaje es la promesa de Dios de que Él ejercerá su justicia y venganza. Esto no significa que Jesús es tu fiscal de distrito. Dios no promete hacerlo en cierto lugar o de cierta manera para que tú lo sepas o lo veas. Él no promete hacerlo conforme a tu calendario. Él no promete que abandonará su misericordia y la cambiará por justicia, pero sí promete pagar. Cuando Pablo dice, dejen el castigo en las manos de Dios, básicamente está diciendo, deja de intentar hacer el trabajo de Dios y confía en que Él hará lo que ha prometido. Puedes confiar en Él porque es tu soberano rey y salvador. ¿Qué nos enseñáis tú? Estas tres simples y prácticas directivas. 1. Nunca devuelvas mal por mal. 2. Trabaja para vivir en paz con los demás. 3. Vente el mal con el bien. 4. Ninguno de nosotros tiene la fuerza de carácter para vivir de esta manera. Incluso el mal que nos hacen expone la profundidad de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Esa gracia está disponible para sí. Para profundizar y ser alentado. Mateo 5.38-48 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!